El agua es la sustancia más abundante en la naturaleza, tanto de forma visible como incorporada a otros cuerpos. ¿Eso quiere decir que nosotros también tenemos mucha agua en nuestro cuerpo? El agua representa el 65% de nuestra masa corporal. Es una sustancia compuesta porque está integrada por la unión de átomos de distintos elementos químicos simples. Son dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. A temperatura y presión normales, el oxígeno y el hidrógeno tienen ambos forma de gases. Pero al unirse, adquieren forma de un líquido, que en estado de pureza y a la luz es transparente. No tiene olor ni sabor. Una propiedad fundamental del agua es que al estar en estado líquido, entre sus moléculas se pueden dispersar otras sustancias que quedan mezcladas sin perder su propia composición. Esta capacidad de disolver otras sustancias es fundamental para la vida, porque puede transportar elementos a distintas partes de nuestro cuerpo y nuestros tejidos. Entonces el agua está en todos lados, dentro de los seres vivos y también fuera, pero no siempre la encontramos en estado líquido. Aunque el agua aparece en la naturaleza principalmente de forma líquida, puede evaporarse cuando las partículas alcanzan la energía suficiente, el líquido pasa al estado gaseoso. Por el contrario, si el líquido pierde calor y la temperatura baja por debajo de cero, pasa al estado sólido formando hielo. Este ciclo se da naturalmente. El agua pasa de un estado a otro por los cambios en la energía solar y por la influencia de los vientos. Así es que podemos decir que el agua está en los ríos, océanos, seres vivos, pero también en el aire como humedad en las nubes y en los glaciares. El agua alimenta la vida. La debemos transformarse en diferentes estados y la encontramos en diferentes partes de la naturaleza. Pero ante todo, al agua la necesitamos. Y por eso siempre la debemos cuidar mucho. ¿Es posible que si no la cuidamos se acabe, se renueva o es siempre la misma? No olvides que en el Espacio de Estudiantes tienen más propuestas para practicar lo que aprendimos hoy. Gracias. 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 Gracias.